Esta es una charla que hice en enero del 2022. Bueno, estos son datos de estadística del VINSA, ¿no? Cómo fueron las tres primeras olas, ¿no? Esta es la primera, la segunda y la tercera ola. El 13 de julio cae acá más o menos, ¿no? A la mitad de la primera ola. Obviamente sin vacuna. Pero donde más dramáticamente podemos ver la magnitud de esta pandemia es en las muertes, ¿no? Esta es una curva del CINADER que la mostramos en esta discusión de casos del 2021 de una paciente con COVID también. ¿Cómo podía medir una enfermedad que mataba rápidamente, no? Entonces lo que se descubrió en esa época es medir el exceso de muertes, ¿no? ¿Qué es el exceso de muertes? Es el promedio, y miren que es casi uniforme, ¿no? Las muertes que ocurrían en el Perú en el año 2017-2019, que no había COVID, ¿no? Entonces se comparaban con las muertes del 2020-2021. Se ve la marcada diferencia, ¿no? Pero miren, inclusive uno puede ver que desde ya fines de enero se elevó la mortalidad respecto a los años previos. Pero acá fue el confinamiento y acá todo el mundo salió, porque era así, no era factible poder continuar un confinamiento en el Perú, ¿no? Día de la madre, día del padre y todo esto, ¿no? Y se lo transforman a números, ¿no? Siete mil ochocientas muertes por semana, lo cual son más de mil personas diarias muriendo en el Perú, ¿no? No todas morían de COVID, ¿no? Porque había muertes, sí, de otras causas. Pero si hacen las listas, son ochocientas diarios de exceso de muertes. En el pico más alto de la primera OLA. Esos son, ¿qué? Cuatro aviones de doscientos pasajeros estrellándose y muriendo todos. Esa es la magnitud de esta pandemia, ¿no? Y lo veíamos, ¿no? Cada día en la guardia los pacientes morían, ¿no? Venían a la guardia y el día siguiente ya no estaban. Y morían conscientes, lúcidos, ¿no? En la primera OLA la edad era mayor, ¿no? De sesenta años en promedio, ¿no? Y en la segunda OLA bajó el promedio de edad. Y esto es también el SINADEF, el exceso de muertes, pero ya 2022 y 2023, ¿no? Y acá ya se está viendo el efecto de las vacunas, ¿no? Acá es la tercera OLA, todavía había más exceso de muertes. Acá ya empezaron a aplicar la cuarta dosis de Moderna. Esta es la cuarta OLA, donde ya se ve más el impacto de la vacuna. Y siguió bajando y todo desde 2023 hemos tenido hasta menos mortalidad que los años previos, ¿no? Ahora, ustedes ven esta disminución. Eran, los hospitales se volvieron eficientes de una semana para otra. No, acá lo que ocurrió fue el hackeo, ¿no? De la página del SINADEF. Entonces, obviamente, lo bloquearon, pues, ¿no? Y ahí, por eso, hay un menor número de muertes registradas. Y acá, yo entiendo, porque sí consigue en la época de fin del año pasado un problema en el sistema SINADEF también. Así que la curva es así, ¿no? Seguirla, ¿no? Seguirla hasta acá. Ahora, miren acá, ¿no? La curva, como les decía, ha bajado. Ahora, esta es una hipótesis, ¿no? Yo pensaría que, si bien a partir de la cuarta dosis de COVID, como no era obligatoria, ha bajado la cobertura de vacunación, igual impacta, ¿no? Pero no solamente impacta en, bueno, no infectarte, igual te vas a infectar de COVID. En diminuir las complicaciones. Pero las complicaciones de cualquier enfermedad respiratoria o infección respiratoria son neumonías también, ¿no? Neumonías bacterianas y complicaciones, ¿no? Y eso también se puede prevenir vacunándote con lo del COVID, ¿no? Esta es una estadística del MinSA que publicamos, en la cual quiero que vean solamente esto, que comparen. La segunda causa de muerte en 2018, antes de la pandemia, era infecciones respiratorias, neumonías, influenza, ¿no? Inclusive más que las muertes por accidentes de tránsito, de transporte o por diabetes. En esa época se vacunaba poco contra influenza, contra el neumococo, ¿no? ¿Quién sabe si en los siguientes años 24, 25, todavía vemos esa disminución de mortalidad?